Paso a paso, ¿cómo se prepara un abono orgánico Bokashi? El abono orgánico Bokashi es un activador de vida para los suelos, en parcelas y diversos cultivos, pues contiene las tres M's, materia orgánica, mineral y microorganismos. Primero, se preparan capas en un montículo con los siguientes materiales, en el siguiente orden y en las siguientes cantidades para obtener aproximadamente media tonelada de abono. Iniciamos con una primera capa de dos bultos y medio de paja o cascarilla de arroz. Luego se sacará un bulto de tierra que servirá para dar cuerpo al abono, seguido de cinco bultos de estiércol vacuno que no esté muy húmedo. Este último aporta materia orgánica. Cinco bultos de pulpa de café que pueden ser reemplazados por cáscaras de plátano, maíz, soya y cáscaras de frutas. Esto aporta nutrientes y minerales. Dos bultos de carbón vegetal no tóxico pueden ser carbón de tusas o cenizas. Y luego se repite otros dos bultos y medio de cascarilla de arroz o paja, pero encima de todo el montículo. Dos bultos de cascajo de bosque muy bien picado, medio bulto de salvado de trigo o maíz. Y por último, medio bulto de harina de rocas o ceniza cernida. Todo esto se debe mezclar e ir mojando levemente con una melaza preparada con los siguientes ingredientes. Una buena cantidad de concentrado de jugo de caña o miel de café a la que se le añade levadura de pan o agua en fermento durante 10 días con granos de maíz. Esta composición líquida se vierte cuidadosamente sobre la mezcla y se van uniendo todas las capas. Se hace la prueba del puño para determinar el nivel de líquido en la mezcla. Se recomienda que esta no quede muy húmeda. Finalmente, se cubre y se deja fermentar en un montículo de 1 metro 20 de altura durante 2 días y luego en un montículo de 40 centímetros de altura durante 10 días. Se recomienda usar el abono antes de 25 días de su preparación y al aplicarlo a los cultivos, cubrirlo con materia vegetal para protegerle de la exposición directa a la radiación solar. Para uso del abono en algunos cultivos, plátano o anano, aplicar dos veces al año de 1 a 5 kilos por planta sembrada. Frijol, aplicar 200 gramos en cada planta sembrada, luego aplicar 150 gramos cada mes hasta cosechar. Maíz, aplicar 300 gramos en cada planta sembrada, luego 300 en cada aporque. Café, aplicar entre 1 y 2 kilos a la planta sembrada, luego en el transcurso de un año dos aplicaciones de 1 kilo a la planta. Hortalizas, aplicar dos veces durante el ciclo de cultivo una cantidad de 150 a 400 gramos por cada planta.